El trabajo que voy a presentar acá, se llama Trabajos Forzados. Es parte de una serie que empecé a hacer un tiempo de personajes pequeños que estaban enfrentados a tareas que lo superan en escala, bien, pero por siempre. Yo creo que vienen a ser como una metáfora de nosotros enfrentados a tareas que nos superan, por ejemplo, entender quiénes somos, qué hacemos en este mundo, de qué se trata. Todas las preguntas básicas que tenemos es un poco una metáfora de esta preocupación. La obra es mucho más gestual. Cuando empezó siendo este dibujo, por ejemplo, una línea o una fotografía de una situación, de golpe están estos seres que son además tridimensionales y que pueden romper cosas o tirar pintura o armar desastres, ¿no? Pero en forma más tridimensional. Gracias por ver el video.